despacito para buenas tardes señores, buenos días, buenas noches, ¿cómo andamos? andamos aquí en la colonia, la cholla, a la cámara izquierda, aquí está la cholla, mire despacito para el lado viene esta rueda ah, no sé, hay calle, mire, yo pensé que no lo había bueno señores, andamos aquí en la colonia, la cholla oye, está más limpio aquí, mire me hizo más decente la colonia hay otra calle por abajo ah, sí, fija uno derecho aquí para aquí en la colonia, la cholla, aquí en la del Guaymas Norte el Guaymas Norte, lo que era el Monte Santa bueno suscríbanse señores, estamos en el canal Jesús Rocha 976 barra 2 en ese canal, se encuentra acuérdense que estamos en 3 canales, no se les olvide Jesús Rocha 976, Jesús Rocha 976 barra 2 y el Compa Rochón en 3 canales, acuérdense que tenemos el canal del Compa Rochón, no se les olvide por aquí se quiere, mire, ahí está y por ahí está mientras por ahí salió por la otra ya por ahí está, andamos aquí en el Boulevard La Cholla La Cholla no, no, no es, no, tiene parabólica, mire según yo era la otra casa por aquí por aquí, no me acuerdo la verdad no, es que según yo entramos por aquel lado era sí, 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 sí no, no, no me doyte no, 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 no por ahí subimos no, está cerrada aquí vamos a dar la vuelta para allá vamos a que no nos olvide ahí, mira volteamos la cara por aquí no, ya no, señores, aquí andamos en la Cholla avenida mezquite en contra de quien no, 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 no no, no, no no, no bueno, no, señores ya vamos a despedir este video vlog ya para acá si quiere decir ya vamos a despedir este video si quiere decir ya vamos a despedir este video mira, ya para inventar una parte aquí, mira bueno, señores ya es el fin del video bueno, ya